Es hora de bailar Los ritmos contagiantes con Luchito Figueroa DJ 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 en acción Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar Esto está de caché Es hora de bailar Ven y vamos a beber Es hora de bailar Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar Esto está de caché Es hora de bailar Ven y vamos a beber Es hora de bailar Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar Esto está de caché Es hora de bailar Ven y vamos a beber ¡Eh, eh, eh! Es hora de bailar ¡Eh, eh! ¡Con el mundo de pie! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Eso está de caché! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven y vamos a beber! ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Guap, 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 guap. Guap, guap. Guap, 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 guap. Guap, 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 guap. Guap, 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 guap. Guap, 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 gu ¡Gracias! 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 Te doy un micrófonazo, gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A las chicas voy entregándole el besito Fuiste tú la que llamaste, poseaste, hiciste señas Pidaste, te arriesgaste Y jugaste este apoteto a Sandy Papo Bueno entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el Sandy Papo y Sandy así ya tú gozaste Que no bailaba bueno ya tú empezaste Y con mi ritmo si quieres ya comenzaste Y aquí estoy yo, ¿qué pasa aquí yo? Esto es MC Papo y Sandy Proyecto Curo Fue a la discoteca Where I'm from sometimes you need some Me tomé mi trago Y una princesa pasó por mi lado La mire con ganas Con esa carita de fama Ella miró, ella pasó Ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca Y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué Llegó el tiburón y con él se me fue Un ahí está Un ahí está Un se la llevó El tiburón y con él Un ahí está Un ahí está Un se la llevó El tiburón y con él No pare, sigue, sigue 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 Ok, gato Encontré a otra chica que estaba mejor Bailamos Tres merengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos Ordenamos bebidas y ponderizamos She looked good So of course I light on my girl from the hood Ella preguntó si tenía novia y yo dije No, me quité el anillo despacito Me lo metí en el bolsillo Vino un descarado Y me dijo No, tú no eres casado Me quedé pasmado Y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God Yo pensé que tú sabías Que el proyecto uno ¡Venga! Tú ahí estás Tú ahí estás Tú se la llevó El futuro de ti No Tú ahí estás Tú ahí estás Tú se la llevó El futuro de ti No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!